A un año de mi gobierno, somos líderes en turismo en el Golfo de México. Recibimos a más de 2 millones de visitantes durante la temporada vacacional de Semana Santa y Verano, dejando una derrama económica por más de 500 millones de pesos. Hicimos historia con el primer sorteo de la Lotería Nacional en Playa Miramar. Tuvimos por primera vez un carnaval internacional y se logró posicionar la marca oficial Viva Madero. Sigamos juntos construyendo la esperanza y que viva Ciudad Madero. ¡Gracias!